hola os presento aquí un vídeo sobre cómo hacer una animación con plastilina vamos a usar dos herramientas básicas el window movie maker y el audacity el window movie maker viene de serie con el xp mientras que el audacity es un programa que podemos descargar gratuitamente de internet y es un software de edición de audio bastante bueno y potente aquí detrás mío podéis ver el equipamiento básico una webcam los personajes y el escenario el escenario está hecho con un simple carta paso y folios en blanco es lo más básico que se puede hacer lo primero como en todo es crear a los personajes y crear también el guión es decir lo que se quiere contar en este caso una simple felicitación de año nuevo yo trabajo con plastilina entre otras cosas porque es barata y es fácil de obtener nunca he tenido una especial habilidad para moldear en tres dimensiones como se puede notar aunque en fin como en cualquier actividad artística es la creatividad del artista la que pone el límite quería hacer un inciso sobre esta técnica aparte de ser la técnica de animación más sencilla que hay es también muy útil sobre todo con niños o con grupos de personas a los que se quiera inculcar o enseñar habilidades de trabajo en equipo porque porque esta actividad se presta mucho a la repartición de tareas unos moldean otros editan etcétera y también porque permite el trabajo en equipo y también permite al final ver el resultado del esfuerzo conjunto bueno aquí tenemos a la parejita los milagros del vídeo porque me pegué bastante tiempo para hacer las dos figuritas en fin una vez que tenemos los personajes ya los podemos caracterizar el objetivo de este vídeo no es tanto el cómo se debe de moldear la plastilina sino el procedimiento de cómo hacer la animación en el ordenador por eso no me detengo especialmente en este apartado aunque se pueden aprender siempre muchos pequeños trucos o consejos sobre cómo se debe de editar con el perdón sobre cómo se debe de moldear esta figura para que sea más fácil el trabajo con ella hay que tener en cuenta que deben de ser movidas muchas veces para hacer la fotografía que den la ilusión de movimiento posterior por ejemplo aquí vemos un truco que se usa mucho en la animación con plastilina que consiste en unir la plastilina con pequeños alambres en aquellas figuras que son particularmente pequeñas o que se van a mover mucho por ejemplo los ojos de la cara o la boca de los personajes se coge con un pedacito de verga y se pegan a la plastilina bien para más que nada para que después cuando uno va a moverla y a trabajar con ella pueda mover fácilmente los ojos los ojos la boca las partes móviles de la cara y dar así expresión a la figura otras veces nos interesará más que muevan el cuello que muevan bien la cintura entonces en esas partes cogemos y hacemos los muñecos como en módulo es decir los dividimos troncos brazos piernas y demás y los unimos como como con alambritos para que de esa forma podamos después nosotros moverlos con mayor facilidad a cuando cuando vayamos a hacer la animación bueno ya tenemos los personajes hechos caracterizados el escenario la iluminación con la linternita quiero dar un aspecto como de discoteca o algo por el estilo con la webcam vamos sacando fotos de los muñecos según los vamos moviendo poco a poco para crear cuantas más fotos mejor bien esta es la interfaz del windows movie maker aquí se me ve trabajando con la fotografía lo explico brevemente simplemente vamos a la carpeta de selección recogemos las fotos que hemos hecho y aquí viene lo interesante antes de poner la ficha la perdón la fotografía en la línea de tiempo hemos de ir a herramientas opciones y allí modificar la duración de los fotogramas por defecto viene cada cinco coma algo de segundos nosotros lo modificamos a 0,7 de esa forma conseguimos la ilusión de movimiento con la fotografía no se preocupen por cambiar estos valores porque después podéis bajar la casilla de abajo en el cuadro de diálogo y restablecer los valores normales los que os permiten hacer cualquier tipo de grabación normal la animación completa simplemente consiste en acelerar la exposición de los fotogramas el número mágico 7 7 fotogramas por segundo para crear la ilusión de movimiento al ojo humano amablemente os sugiero que probéis distintas velocidades de exposición de los fotogramas para que podáis apreciar los distintos matices en la animación que se pueden conseguir pero en general cuantas más fotos obtengáis de vuestra animación tanta mejor calidad en el movimiento obtendréis después en la película cabe también la posibilidad de usar las herramientas de cortar y copiar en la edición estas herramientas lo que os permiten es duplicar el material que hayáis obtenido sobre todo cuando se trata de movimientos repetidos como pueden ser bailes o demás esta es la interfaz de la audacity es un programa de edición de audio se puede bajar gratuitamente de internet y personalmente lo recomiendo es un programa de licencia gratuita varios programadores lo van mejorando cada cierto tiempo con esta herramienta es con la que hago la banda sonora de las producciones aquí simplemente grabó el mensaje que dicen los personajes y aplico un efecto en este caso acelerar el tiempo de exposición es una herramienta que está disponible ahora mismo y permite un efecto divertido es el clásico efecto este de cuando chupas un globo con helio y luego te sale la voz con una forma de pito pues digamos que con este programa consigo ese efecto ese y otros muchos ya digo es un programa bastante bueno perdón por la captura de pantalla por alguna razón me salió en blanco y negro lo siento pero en pero es un programa muy bueno para editar audio cuando estemos contentos con el resultado simplemente lo guardamos en este caso en web puesto que es el formato que usa el window movie maker y no el mp3 resumo grabamos el sonido vamos a efectos seleccionamos cambiar tiempo tiempo seleccionamos lo que nos gusta guardamos en web y terminamos la peli en window movie maker